Ataca matraca brutal autónoma dale que no soy yo dímelo carlitos gracias por compartir con nosotros este es tu casa tú y yo somos lucha libre online modéstia aparte nadie lo hace mejor modéstia aparte en español nadie lo hace mejor rumbo ya unos pasos para estar en el gimnasio de duro hoy pero vengo a hablarte de algo que ustedes me han estado preguntando y nosotros hemos estado tratando de confirmar fechas se trata de carlito carribean cool alguien a quien amamos en el caso mío lo veo como un hijo y todo lo que vimos lo que pasó en puerto rico en ese evento lo de bad money cuando entró y luego pues lo que ya se había dicho y que ahora wrestling observer lo está confirmando que fue en el mes de julio cuando ww firmó a carlito carribean cool repito confirmado fue en julio cuando lo firmó pero porque pasa el tiempo y todavía no lo vemos en acción se había dicho de que le faltaban algunos exámenes por realizarse lo cual yo nunca creí porque la política de doble de olí es que antes de firmarte tú tienes que pasar un riguroso examen a veces dos o tres diferentes categorías así que estando ya firmado desde julio estamos en septiembre y todavía la parte creativa la parte que es la que impulsa los personajes en las historias y cómo se va a trabajar con el luchador el talento o la luchadora y en este caso hasta este momento que estamos haciendo este reportaje no han dado todavía con el personaje de carlito carribean cool yo digo oye si está bueno para qué cambiarlo yo creo que ha estado ausente por tanto tiempo bueno estuvo como parte de exaltar si no me equivoco a su propio padre carlitos el acróbata de puerto rico colón y unos cambios presentaciones así como lo que hizo la ocasión esa última ocasión en su tierra en puerto rico pero creo que el personaje del bad boy del chico cool yo no creo que hay nadie que lo pueda hacer como lo hace carlito creo que es un personaje que solamente a él le cae bien primero porque es es así carlito es caribeño de la isla de puerto rico obviamente entonces no es como un actor como skydhawk en paz de cáncer que hacía lo de el rizo ramón este es legítimamente un un hispano un latino un caribeño entonces creo que ese personaje de de chico cool carlito que es bien cool le cae súper está en mejor condición física carlito ha aprendido mucho más de la vida del ring y yo no le cambiaría yo creo que porque jugársela en cambiar un personaje cuando el de él está hecho la medida lo que hay en asegurarse de cómo tú lo fusión hacia las historias y cómo le sacas partido yo creo que el público demostró que quería ver a carlito caribeán cool porque buscar cambiarle algo yo creo que la historia debe ser algo que no sea muy largo pero que sea efectivo para presentarles o representar de nuevo a una cara una figura muy conocida en la doble de hoy el universo de la doble y a la misma vez que nos dé ok éste era carlito caribeán cool aquí está carlito caribeán cool 2.0 la teoría de que lo mejor seguro que si hay más experiencia mayor yo creo que mayor pasión este es una oportunidad de tenerlo en mis carteleras producirlo también en triple a méxico y en otras compañías como en gcw donde fue nuestro campeón mundial y aún después de que no pudo defender el título estuvo en la reciente cartera que tuvimos en gcw estaba con su hermano y con su primo oye compartió con todos los muchachos carlito es único es un corazón guau pero tremendo así que deseamos que puedan arreglar esto pronto el público quiere ver a carlito caribeán cool firmado está listo es ahora que ya y vuelvo y repito no creo que haga falta cambiar el personaje lo que hace falta es una buena historia y carlito es el hombre creo que puede hacer lucir muy bien cualquier puesto que le den ya sea en la parte bien estelar o la parte en el medio yo creo que donde quiera que tú lo pongas a él ha crecido tanto y ha madurado tanto que lo que va a pasar con carlito una vez le abran la puerta él va a ser el que dice hey dolly dolly estoy listo para mayores cosas qué opinas tú deja nuestro déjanos el comentario esto es lucha libre online la versión le car rumbo al gimnasio una tangana y por poquito